Bien, bien jalados, márquenle mi papá ¡Ey! Bien jalados Sé nomás mi viejo Y ven, acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos, quería ser como este y como aquel Y ven, tremendándose con todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado una mujer Llevo, con tristeza en mi espalda tu desdicha Pero, debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo antes que se rompe de lo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? Si te evitas redejolesarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas ¡Oye! Bien jalados Si no me va a comprar Llevo, con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo, que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo antes que se rompe de lo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? Si te evitas redejolesarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas 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 El día de San Juditas, con mucho gusto lo digo Año de mil novecientos, cuarenta y tres ha nacido Un hombre muy apreciado, Irmael Salas Mañito San Antonio del Mesquite, Juro San Luis Potosí Es tan bello, el tocarte, el besarte, el poderte decir que te amo Y el sentir de tu piel y el sabor de la miel en tus labios Me hacía adicto y más a ti Y es tan bello, el amarte, el desearte, el saber que tan solo eres mía ¡Gracias!